Los cielos abiertos, narradora Marianne Larnet, al igual que muchos estadounidenses que siguieron por las cadenas CNN la pacífica revolución de Filipinas en 1986, yo me quedé fascinada. Cuando nació el poder popular trajo un mensaje de esperanza para el resto del mundo. Ver a una valiente ama de casa como Cori Aquino convertirse en presidente fue algo verdaderamente inspirador. Su cordial invitación a los estadounidenses de que ayudaran a su frágil nación me llegó al corazón. Antes de darme cuenta, yo había emprendido un viaje que cambiaría mi vida. Cuando llegué en 1987, Filipinas era un lugar mágico. Todo el mundo estaba deseoso de compartir su momento histórico. Cada viaje en taxi se convertía en una lección de historia. Los testimonios de valor y resolución de paciencia y fe contra insuperables adversidades se encontraban por todas partes. Durante casi 20 años, los filipinos habían visto cómo el presidente Marcos le vendía su país al mejor postor. Pero cuando Ninoy Aquino, el héroe popular que había estado en la cárcel, fue asesinado, se les agotó la paciencia. Prominentes mujeres filipinas comenzaron a cuestionar sus valores, a hablar con sus amigas y a reunir datos acerca de la corrupción, la codicia y el engaño en que su país se estaba hundiendo. Ellas se agotaron, aumentando su fuerza según crecía su número y devastaron el estatus quo. En el proceso, arriesgaron su seguridad y comunidad personales, sus matrimonios, sus familias e incluso sus vidas. Alentaron a sus influyentes maridos a utilizar su poder empresarial para frenar a Marcos. Todos los días, durante tres años, oraron por un futuro más esperanzador. En febrero de 1986, sus oraciones fueron oídas. Al principio parecía como si la revolución filipina terminaría en un baño de sangre. Los soldados, las armas y los tanques estaban por todas partes. Marcos había interrumpido todas las comunicaciones con el mundo exterior. El pueblo estaba aterrado, pero un locutor de una radio local los instó a unirse en las calles de Manila. Por un día, esas almas, amiglanadas, se convirtieron en un ejército poderoso. Los adolescentes se enfrentaron a los tanques. Se administraron con los soldados y les pusieron flores en sus fusiles. Cantando la canción de John Lennon, todo lo que decidimos es démosle a la paz una oportunidad. Revivieron el espíritu de los años 70 que mostraba cómo había que hacer el amor, no la guerra. Lentamente, suavemente. Casi durante un año, trabajé junto con estos filipinos, compartiendo sus secretos. Uno de mis grandes maestros fue Marietta Goko, una mujer alta y fuerte, procedente de una familia rica. Tenía un espíritu generoso, una mente sagaz y un profundo compromiso de hacer que el sistema funcionara para los menos afortunados. Ella utilizó su poder político para construir puentes entre los pobres aldeanos y los grandes capitalistas del planeta. Marietta me tomó bajo su protección y me recibió en su mundo. Todos los días nos reuníamos con los que estaban planeando el futuro del país. Viajamos juntos a algunas de las 7000 islas filipinas, escuchando a empresarios, líderes del gobierno y dirigentes comunitarios, así como a granjeros, educadores y obreros. Cada noche compartíamos las lecciones que aprendíamos los unos de los otros. Una de las lecciones más duras fue el costo de ignorar el problema. Veinte años de avaricia de Marcos había dejado el país en el suelo. El informe de la UNICEF sobre desnutrición en Filipinas había hecho despertar por primera vez a la comunidad internacional a la crisis del país. Estos inversionistas globales estaban pasmados, pensando en que sus millones habían estado mejorando la vida de los pobres. Su renuncia a continuar respaldando económicamente la engañosa dictadura de Marcos ayudó a la gente a derrocarla. Pero la horrenda deuda de 28 mil millones de dólares estrangulaba cualquier esperanza para el futuro de los filipinos. La brecha entre los que tienen y los que no tienen se había ensanchado, hasta volverse un precipicio. Casi la mitad de todas las familias filipinas se encontraba en la miseria. A menos que se resolviera esta desigualdad, era claro que su recién ganada paz duraría muy poco. La gente estaba eufórica con el derrocamiento de Marcos, pero furiosa con la destrucción que quedaba detrás. Entusiasmados por la oportunidad de reconstruir la democracia de su país, pero temerosos de un futuro incierto. Algunos se sentían desesperados, preguntándose si la revolución había valido la pena. Donde una vez había estado unidos antes un enemigo común, muchos se sentían perdidos al faltarles ese enemigo. Pero según escuchábamos a estas personas, oíamos la reiteración de una muletilla. Todos querían una vida mejor para sus hijos. Anhelaban mantener vivo el espíritu transformador de la revolución pacífica. Y lo más importante, querían paz para algo más que un solo día. La querían para el resto de sus vidas. Una noche Marieta pareció despertar de un profundo sueño. Mi padre acostumbraba a hablarme de Bayanihan, uno de los valores filipinos tradicionales. Me dijo, para ayudarme a comprender, él solía contarme relatos de personas que trabajaban juntas por el bien común. A estas personas la llamaban Bayani, un héroe para nuestro país. Lo que les otorgaba esta distinción es que tenían la disposición de pensar en otros, en lugar de pensar en sí mismos. De llevar a cabo un tipo de servicio altruista. Ella concluyó su historia diciendo, Mi padre me decía que Bayanihan le daba a la gente el valor para enfrentarse a sus temores. Defender sus convicciones y tomar decisiones que mejorarán a su familia, a su comunidad y a todo el mundo. Mientras Marieta reflexionaba sobre las palabras de su padre, me dijo, A lo largo de los años hemos olvidado la importancia de trabajar juntos por el bien común. Si vamos a lograr una paz duradera en las Filipinas, sería mejor que les recordáramos a nuestro pueblo y le enseñáramos a nuestros niños acerca del Bayanihan. El relato de Marieta tuvo un profundo resonancia dentro de mí. Me di cuenta de que era este el secreto especial que yo andaba buscando. La razón oculta de mi viaje a las Filipinas. Cuando regresé a los Estados Unidos pocas semanas después, lo hice con la resolución y el compromiso de hacer conciencia de ese valor en mi propio país. Luego que Fidel Ramos, amigo cercano y aliado de Cori Aquino, fuera electo presidente, le pidió a Marieta ayuda para crear su visión de Filipinas 2000. Como militar y graduado de West Point, él sabía que la clave de una paz duradera era que todo el pueblo se sintiera comprometido con ella. En 1995 le pidió a Marieta que desarrollara un plan para atraer a los que se habían ido marginado por desencanto. Y Ramos le propuso una meta, reducir la pobreza de un 10% en un plazo de 5 años. Marieta aceptó su nuevo papel en la configuración del futuro de su país con pasión y resolución. Decidió utilizar valores filipinos como el Bayanihan para convocar a sus compatriotas a hacer suyo este objetivo de erradicar la pobreza. Concibió un programa de reeducación para ayudar a la gente a recordar los talentos que Dios les dio. Honrar su capacidad de realizar sus propios sueños y estimularlos a practicar la retribución, a ser un Bayani. Ella invitaba a cada persona a crear un plan personalizado sobre cómo cubrir sus necesidades fundamentales y ayudar a reconstruir su país. Algunos comenzaban con pasos sencillos, dejar de fumar, aprender a leer o ser un mejor padre. Otros tenían metas más ambiciosas, ayudar a sus vecinos, atender su comunidad, aspirar un cargo en el gobierno local. Juntos se daban cuenta de que cuando cada persona da un poco de sí misma, llega a producirse un cambio significativo para todos. Al principio no era fácil, tal como Chucky, el asistente de Marieta, lo recuerda. Durante los últimos 20 años la gente se había olvidado de la bondad básica de los filipinos. Les tomó tiempo recuperar la confianza y creer los unos en los otros y creer en ella. Pero después de un tiempo, la sinceridad de Marieta tocó los corazones de la gente. Era como volver a casa. Ella te ayudaba a recordar tu propia bondad. Y en solo tres años este programa, orientado hacia valores, ha transformado las vidas de dos millones de personas. El plan de Marieta funcionó tan bien que ellos han alcanzado su meta de un 10% dos años antes de lo esperado. Se convirtió en el corazón del éxito económico y social de Filipinas. Con un crecimiento económico anual de un 7%, se le considera el mejor lugar para invertir entre 10 naciones asiáticas del Pacífico. Con una robusta economía y un futuro esperanzador, los filipinos han transformado su imagen del enfermo de Asia en uno de sus tigres valoradores por segunda vez en la historia. Los filipinos se han convertido en nuestros maestros. Su lección es que cuando todos trabajamos juntos por el bien común, todos ganamos. El liderazgo de Marieta le abrió la puerta a todo un nuevo mundo de oportunidades, dice Chucky. No siempre es como estar con ella. Tiene demasiada energía y nunca se da por vencida. No te permite que elijas el camino más fácil ni deja que los conflictos se enconen. Pero a veces, cuando uno piensa que no puede resistir, ella levanta el ánimo una y otra vez. Marieta está ahora invitada a hablar en las Naciones Unidas y en todo el mundo, abriéndole los ojos a la gente que lo puede ocurrir cuando uno los prepara para cambiar de vida. Como a una verdadera vayaní, Marieta susurra, no es que yo quiera hacer esto, es que no puedo hacer otra cosa que no sea esto. Se convierte en una opción ineludible, en un llamado. Una vez que uno toma la decisión, los cielos se abren. Vayanijan es la bondad en cada filipino. Vayanijan cada uno se ayuda mutuamente. Vayanijan aprendemos a dar y a recibir. Vayanijan esta es la esperanza de nuestro país. Jim Parades